La psicóloga Josefa Solari afirma que la ansiedad y el temor es uno de los principales efectos del confinamiento que ha dejado el COVID en niños y en los adultos también hay temor en contagiarse. Por ejemplo, vemos desde niños que no quieren concentrarse para hacer las tareas, están teniendo muchos temores, por ejemplo, los niños no quieren acercarse, incluso más cuando en la familia hay alguien que ha tenido el COVID, entonces no quieren acercarse ni a los papás. He tenido, por ejemplo, casos de niños que en este sentido no quieren salir incluso de sus casas y es normal, realmente, el miedo a todo esto que un día tenemos una información, otro día tenemos otra información, pero sin embargo, realmente los padres están buscando como alternativa de ver qué hacen en este sentido. Con los adultos, incluso, no solamente el que no está dando, pues, por ejemplo, algunos me han expresado que tienen miedo, en este sentido, de salir porque estaban seguros en la casa. Entonces, en algunos casos que ya van a incorporarse, por ejemplo, a trabajar, ellos no saben cómo hacerlo. Entonces, en muchos casos, pues, tienen temor a contagiarse, realmente que sí, y no saben qué hacer. El miedo es, digamos, es algo que está ahí, pues, realmente, y que el problema es que se ha venido, digamos, hay como una frecuencia, una intensidad de ya tener un sentimiento, ya no solamente el miedo como emoción, sino un sentimiento. Entonces, las personas andan siempre con esa alarma, ¿no? Solari afirma que hay que mantener las medidas de prevención. A seguir siempre con su mascarilla, este, al lavado de las manos, por ejemplo, y tratar, tratar, porque en algunos casos es difícil, por ejemplo, tratar de mantener el distanciamiento social. Eso es importante. Es importante estar informándose, tal vez no en cada momento, a cada rato, pero sí informarse, digamos, de cómo va la dinámica del COVID, porque en este sentido, incluso también, este, el MISA, lo vemos, pues, de que está ahí, la curva está siempre en alto, pues, y no ha bajado en este sentido, pues, y mucha gente cree que todo está normal y todavía no deberíamos hacer eso. Noticias 12, Darlene Tellez.